Hola, soy Alfonso Cuarón y hablemos de cine. Ustedes se acuerdan de la película Saving Private Ryan, en inglés con Tom Hanks, un elenco impresionante de Spielberg. Bueno, ahora llega Salvando al Soldado Pérez con una producción de Beto Gómez, dirección del mismo y también con unos tremendos actores mexicanos. Está considerada esto una comedia, comedia-drama, drama-comedia, película de acción y aventuras. Tiene todos los elementos que tienen las películas mexicanas, una historia de hoy en día, que hay que ir a Irak a salvar a un soldado, gente de la droga. En fin, lo más hermoso de esta película es Claudia Salinas, nuestra querida y amiga Claudia Salinas, que trabaja en esta película. No tenemos ninguna escena para mostrarles de ella, pero le enviamos un saludo enorme y le pedimos a ustedes que aunque no les guste el tema de esta película, vayan a verla solamente por Claudita Salinas. Y nos vamos a despedir en este segmento especial de Hablemos de Cine con el trailer de Salvando al Soldado Pérez, que usted tiene la obligación de ir a ver esta semana. ¡Gracias! 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 In a country where family is everything, Mexico's sexiest cartel boss will risk it all to embark on an impossibly epic suicidal journey into an unknown land known to many as Iraq. ¡Holy ch***, ¿está Irak? Por favor, Carmelo, si todo mundo sabe dónde está Irak. Está al ladito de Kuwaiti, de Arabia Saudita, de España, de Holanda y todo eso, hombre. Además, vamos a llevar mapas. ¡Muy bien, pa' verla! Voy a necesitar que me armen un pequeño grupo de hombres. No me importa quiénes sean ni de dónde los tengan que sacar. Es el peor momento para intentar algo así. Asumiendo que tu hermano siga vivo. ¿Cuál está vivo, Ladea? ¿Y qué? ¿Te arrepientes de lo que hiciste? No. Amy Camille, Marius Begay, Edel Ramones. We have a little, little problem. Saving Private Pérez. Saving Private Pérez. Saving Private Pérez.